De momento la piedra de tropiezo para prorrogar el decreto 593 del estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19 que vence el sábado 16 de mayo es la falta de informes por el ejecutivo según algunos diputados. Realmente si no tenemos una valoración real de cómo se está ejecutando la ley de emergencia es muy difícil, así por así, bueno ahí viene otra vez la ley de emergencia, hay que prorrogar. Si él pide una prórroga tiene que venir a acompañar la prórroga, el plan de apertura comercial, de apertura económica como lo determina el dictamen. Otros parlamentarios dicen que hay que analizar si las medidas están funcionando. Ya llegó el momento de comenzar a evaluar los resultados que está teniendo esta nueva cuarentena, pero yo sí considero que es algo que se debe de evaluar, pros y contras, ver cuáles serían las nuevas condiciones en que esto se va a dar o si se va a dar en las mismas condiciones. De momento el ejecutivo no ha solicitado la prórroga, asegura el partido Gana. Esperaríamos la solicitud de la presidencia a través del ministro de salud, según se determine cómo está el momento de que la ley vaya a vencer, pues así se va a tomar la decisión. El presidente de la Asamblea Legislativa asegura que aún hay tiempo para que el Ejecutivo se ponga al día con los informes requeridos y de ser necesario se puede convocar a una plenaria extraordinaria para aprobar una nueva prórroga a la ley de estado de emergencia por el COVID-19. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.